¡Gracias por ver el video! 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 Alex, te preguntaba ¡Gracias por ver el video! 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 empata en goles, empata en todos los aspectos con Japón y el partido entre los dos selecciones la habían empatado 2 a 2, pero Senegal se queda fuera de los octavos de final justamente por esta cuestión del juego limpio. Es una cuestión que hay que valorar, que es muy importante y que le está tomando en cuenta mucho a la FIFA sobre todo para evitar que los jugadores sean amonestados, para evitar las tarjetas amarillas, para evitar las tarjetas rojas. Bueno, ahora Ecuador salió premiado porque no solo ganó la clasificación, aunque hizo un gol más, pero también se llevó el premio del torneo al juego limpio. Y hablando de juego limpio, ahora vamos a hablar de antijuego limpio, Rodrigo Martínez nos presenta la polémica del día. Bueno, la polémica del día nos llega desde Perú, exactamente desde Fox Sports Radio en el mismo momento de que se terminaba el partido de Ecuador y Argentina, el comentarista del programa de Fox Sports Radio, escuchamos un poco las declaraciones. El equipo de juveniles a la última fecha argentina de la eliminatoria para Rusia. Es inevitable que piense que aquí se está devolviendo una deuda, que aquí se está pagando una deuda. Es inevitable que lo piense. No tengo pruebas, no puedo acusar a nadie, no puedo disparar contra nadie. Pero que tengo derecho a sospecharlo, yo creo que no soy el único. Yo creo que no soy el único que tiene derecho a sospechar. Que un equipo que venía galopando en el hexagonal cae 4 a 1 y le hacen 3 goles en 8 minutos, no esté pagando una deuda que tiene pendiente desde Rusia. Difícil acusar a alguien, difícil sostenerlo con alguna prueba. Pero sí se puede pensar. Pero uno tiene derecho a sospecharlo y a olfatear que hay algo raro. Ese partido va a dar mucho, y después lo que hablas, va a dar mucho que especular. Va a prestarse para muchas especulaciones. Es una cuestión que inevitablemente me huele mal. Y te entiendo por qué yo estaba mirando el partido con Alan, y conversábamos, y mirábamos a Ecuador y no tenía la mínima posibilidad contra Argentina. Argentina había llegado sobre Argentina, cómoda, sin embargo. Fale el gol y pelota en el palo, y de repente, ahora, perdón, puede pasar lo que le he comentado. Argentina hace un gol y dice, ya está. Está floja. Ahí obliga a Ecuador, pierde miedo, comienza a atacar, comienza a encontrar los goles y chao. Por eso, yo no estoy asegurando nada, pero tengo derecho a decir. Bueno, parte de las declaraciones de Fleisman, un periodista peruano, que ha desatado toda una polémica, básicamente, como ustedes lo habían escuchado, insinúa que esto era como un pago de favores por la permisividad, digamos, de Ecuador, al dejarse ganar, según él, según su lógica, en las últimas eliminatorias y clasificar al mundial. Yo quiero la opinión de los panelistas, no sé con quién. Alejandro, ¿qué te pareció? Bueno, yo creo... Y todo lo que ha generado, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una... ...de este periodista, no tiene por qué decirlo así, no hay pago de deudas de ninguna manera, son torneos diferentes, son ámbitos diferentes, es imposible que realmente uno pueda planificar que algo así vaya a pasar. Esa es una frase que se dice en caliente, con un micrófono abierto, aún inadaptado. Pero es peligroso, ¿no? Es peligroso, claro. Llenándose de acusaciones con la cabeza en caliente. Le deja muy mal parado al fútbol y peor, o sea, también teniendo en cuenta de que en Perú también se hablaba de un posible arreglo en el famoso partido de eliminatorios entre Colombia y Perú, en la última eliminatoria al mundial de Rusia 2018. Entonces, esto no le hace bien al fútbol ecuatoriano. Yo creo que Ecuador clasificó con justicia al mundial. Perú hizo también un buen partido con Uruguay, le remontó el marcador al equipo Charruas, pero no le avanzó y lastimosamente no es suficiente. Perú era el anfitrión, no pudo de local, no pudo clasificarse. Eso no es un motivo para decir semejantes barbaridades como para mí lo que dijo este señor Flishman. Y cómo lo vio nuestro invitado de hoy, nuestro invitado especial Alex Puruncajas. ¿Qué reflexión podemos hacer desde estas tribunas que se abren para generar polémica, para incendiar las redes, muchas veces con discursos bien irresponsables? Bueno, hay que recordar que Ecuador ya le ha ganado a Argentina en torneos juveniles, entonces desde ahí ya parte, ese argumento es realmente flojo. Ecuador ha estado en los últimos, en cinco, ¿no? Sí. En cinco mundiales sub-17, viene de clasificar en el mundial sub-20 y Argentina atraviesa una de las peores crisis futbolísticas de su historia, ¿no? Tanto en la mayor como en las juveniles, entonces desde ahí el argumento es flojo. Ahora, lo que tú preguntas, un poco para crear la polémica, ¿no? Habría que preguntarle si es un poco para traer más rating, para generar más atención, pero por lo menos para lanzar algo así necesitas un argumento. Y no le veo ningún argumento por donde eso tenga un asidero al respecto. De acuerdo, rechazo total de todos los panelistas. Y yo creo que, como decía Rodrigo Martínez, hoy incluso este periodista ha dado un poco de reversa en esas declaraciones. Hay que recordar que el técnico de Argentina es Pablo Aymar, un entrenador y un gran jugador, que habla, inculca mucho la cuestión de los valores, del respeto, de estar valorando lo que se hace y valorando el juego como tal. Así es que Pablito Aymar no va a caer en estos eventos, en estas cuestiones torcidas. Vamos con más mensajes. Nos tiene preparado Rodrigo Martínez. Bueno, leemos más mensajes recordando también que Pablito Aymar es el ídolo de Lionel Messi, es el jugador favorito de Messi cuando era niño, entonces también mucho que contar ahí. Bueno, leemos algunos mensajes. Saludamos a toda la gente que nos describe, sobre todo ecuatorianos en el exterior. Byron Paz dice, se vivió en directo el partido desde México, muy emocionante. Carlos Alarcón nos saluda desde Nueva York. William Jiménez también nos saluda desde España. Darío Santamaría señala los saludos desde España. José Manuel Naranjo dice, felicitaciones a la tri. Darío Santamaría vuelve a emitir otro comentario y dice, Ecuador está creciendo a nivel futbolístico, ojalá así sea en la Copa América. Sebas J.C. dice, será el final de la era, repito, bueno, ya vamos a mencionar un poco lo que ha sucedido en el campeonato ecuatoriano. Erika Loaiza también felicita a la sub-17. Byron Paz sigue esperando la columna del guapo de la barra. Bueno, aquí presente Alejandro Rivadeneira. Y Alex Urita también dice que hablan los peruanos, no falcado de Colombia, amarró el partido con Perú dejando fuera a Chile. Maa T.D. me hace un comentario mío, Ecuador crece en menores y va bien, pero ayer la falta de actitud, coraje fue notoria de los primeros argentinos. ¿Por qué? ¿No será la deuda de las eliminatorias cuando Ecuador en Quito le abrió las piernas a Messi? Bueno, comentario bastante polémico, ¿no? Para el análisis. Y por último, Juan Pablo Yequez, un comentario personal. No hay que desmerecer a ningún medio social de ningún país. Luis, creo yo que Ecuador gana bien y el que queda mal es de esa persona, amigos. Bueno, valido, valido también. Lo que sí noto en los mensajes que acaba de leer Rodrigo Martínez es que la gente se ha quedado contenta. Estas clasificaciones también lo que hacen es un poco motivar, ¿no? Bueno, es que no, no es para menos, ¿no? Por supuesto. Tener al campeón de goleo en los dos torneos no es coincidencia. Que un entrenador vaya a tantos mundiales seguidos, un técnico ecuatoriano ha pacificado a tantos mundiales, tampoco es coincidencia. El primer título oficial para una selección con Célico. Claro, el primer título oficial con una generación que viene pidiendo espacio, no es coincidencia. Quizás lo que hay que reflexionar un poco es, ¿qué vamos a hacer con todos estos grandes jugadores? Quizás no le vamos a contratar tantos extranjeros, tantos refuerzos muy caros, que además no rinden en la cancha, están comiendo banca. Mejor demos espacio a los jugadores ecuatorianos, a sus clubes. Se le ocurre a mí, por ejemplo, promoverlos de mejor manera en el exterior con agentes realmente competentes que vean no solo por su futuro económico, sino también por sus valores y por su situación personal. ¿Qué vamos a hacer con esto? Sería una pena que toda esta gran camada de jugadores se pierda por la falta de juicio. Exactamente, exactamente. Es la federación la encargada de saber conducir bien a esos jugadores. Y sus clubes de origen, como bien lo decía Alejandro. Pasemos a otro tema. Hablemos del campeonato ecuatoriano de fútbol. En las últimas horas, creo que está por confirmarse, el técnico Fabián Bustos pasaría, lo digo en potencial, porque hay negociaciones. Todavía hasta el momento nada concreto. Pasaría a dirigir a Barcelona. Él es el entrenador del Delfín. Delfín que ganó 4-0 el sábado contundente. En el primer tiempo ya tenía listo el resultado. Yo les pregunto a los panelistas, empezamos por Alex Puruncajas. De hecho, Delfín juega con Barcelona. ¿Está bien que un entrenador cambie de equipo en una misma temporada? ¿Estamos atentando al derecho del trabajo al criticarlo? ¿O es una situación cuestionable este cambio? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay que analizar el contexto, porque no es lo mismo, por ejemplo, lo que ocurrió con Francisco Silva, el jugador, aunque es un jugador, pero les pongo este ejemplo. Emelec estaba a punto de disputar una final con Delfín, y Francisco Silva estaba negociando con Emelec. Entonces, ahí no hay una situación tanto ética, que había un contexto en el que se jugaba un título deportivo. En este caso, Barcelona y Delfín se van a enfrentar este fin de semana, pero no van a dirimir nada. No van a dirimir nada. Obviamente, nace en esta coyuntura, pero me parece que aquí Barcelona ha buscado básicamente a un entrenador que conozca el medio, un entrenador que no cuesta tanto si lo traía un extranjero, y que sobre todo está a la mano. Entonces, por ahí yo le veo que no es tan cuestionable el tema de Fabián el Toro Bustos que se vincule a Barcelona. ¿Es el Toro el técnico que necesita Barcelona? Bueno, en realidad al Toro no le ha ido bien fuera de Manta. Le fue mal con el Deportivo Quito, me parece. Horrible con el Deportivo Quito, en realidad. Y no sé si le vaya bien con el Barcelona. El problema, en realidad, yo creo que es muy incómodo, porque Delfín es aspirante al título. Suena extraño decir que hay aspirantes al título ya ahora, pero Delfín aspira al título, aspira por lo menos a estar entre los ocho. Y Barcelona debe hacer una gran remontada para estar en esa zona de clasificación. Me parece incómodo que justamente uno de los técnicos de los ocho primeros, uno de los cinco primeros, sea atentado por Barcelona. No me parece bien. Yo me abstendría de negociar, pero lo permiten las reglas. Como lo permiten las reglas, es legítimo, pero me parece... ¿No es políticamente correcto para ti? Pero es horriblemente malo el momento para negociar, porque ya está avanzado el torneo, porque Barcelona necesita empezar a remontar. Y una manera es desestabilizar al rival, y Delfín es uno de los rivales a tumbar en ese camino. Rodrigo Martínez, no estaba suelto porque trabaja en la misma provincia, Rubén Darío Insúa. ¿Era mejor apelar a un histórico como Insúa? Bueno, se habló de tantos técnicos, ¿no? Se habló de Bausa, se habló de Subel Díaz, se habló de Octavio Zambrano, se habló de Insúa. Pienso que Insúa ya terminó su ciclo en Barcelona. Fueron tres ciclos, cuatro ciclos en el equipo canario, pese a que hizo una campaña histórica, lograr en la final, la final en la Copa Libertadores 1998. Pero creo que no era el técnico para el momento del Barcelona. Creo que Bustos es el técnico que más se asemeja al estilo de juego de Guillermo Almada. Y no lo veo tan mal. Yo creería que Bustos no jugaría este fin de semana con Barcelona, sino que el equipo será dirigido por Pepín Gavica, que es el director técnico interino. No lo veo tan desleal, porque vemos en equipos incluso de la Premier League, del extranjero, que se pasan técnicos de un equipo a otro, ¿no? Y lastimosamente en el fútbol lo que manda es también el dinero. Y creo que Bustos sería, por el momento de ahora, el técnico ideal para Barcelona. Ahora sí, no sé si le avanza el equipo, porque pienso que Barcelona tiene muchos fallos, sobre todo en su zona de volantes, sin el equipo. Veamos cómo le puede ir cuando ya regrese el argentino y sea oficialmente entrenador Bustos. Ahora, ¿qué le puede aportar, a cualquiera de ustedes les pregunto, ¿qué le puede aportar Bustos como entrenador a Barcelona? Y a mí me parece que no es lo mismo dirigir a Delfín, aunque suena una obviedad, que dirigir a Barcelona con toda la carga mediática, con todo lo que genera Barcelona, con lo que implica perder un partido. No es lo mismo perder un partido con Barcelona que perder un partido con Delfín. Sí, sobre todo me parece que aquí lo que Barcelona... Barcelona tiene una plantilla millonaria, 20 millones cuesta el equipo de Barcelona, entonces jugadores hay. Barcelona tiene jugadores. Lo que Barcelona necesita es un técnico que sepa unir, agrupar a ese equipo, hacer funcionar a ese equipo. Entonces, desde la parte táctica, Bustos conoce el medio. Ahora hay que ver qué tantas opciones alternativas de juego le brinda a Barcelona. En cuanto al manejo de equipo, también se ha manejado bien, valga la redundancia, con Delfín. Entonces, por ahí me parece que Bustos puede manejar el equipo, pero qué alternativas de juego y sobre todo lo que tú dices, Pablo, la presión que es manejar a un equipo como Barcelona, con tantas figuras, manejar tantos egos, por ahí le veo que es un poco más el perfil que quizás Barcelona debió buscar alguien de mayor trayectoria, tal vez en el exterior. Tal vez una cuestión de tiempo, una cuestión de dinero, pueden ser las opciones. Entonces, si hay más mensajes, Rodrigo, y también alistamos el tuit del día, hoy ha habido cierta polémica, digamos, con algunas declaraciones. Bueno, si nos llegan más mensajes, leemos Félix Espinosa, felicitaciones a la tri, Carlos Nieves, también nos envía un saludo. Sebas J.C. añade otro comentario, dice, Almada se fue de Soso, se le acabó la paciencia, y ahora, repito, está en la cuerda floja. ¿Será que el siguiente partido, Liga vs. Emelec, será el final de repito en Liga? Freddy Araujo, ¿será que no hay más técnicos de afuera? Creo que por una sola vez debería ser ético Barcelona. Un comentario que bien lo analizamos aquí. Y John Kingsley nos dice, yo me pregunto por qué en las categorías juveniles nos está yendo muy bien, pero en la mayor seguimos jugando mal. Claro, ahí habría que ir viendo, esta generación deberá dar sus frutos, digamos, que en algunos años. Veamos nuevamente con Rodrigo Martínez el tuit del día para entrar a hablar de Liga, de Liga Nacional, el partido que estuvo el fin de semana realmente interesante. Vamos con Rodrigo Martínez. Bueno, bueno, es una nueva polémica en Liga de Iquito, ¿no? Edison Vega no juega el partido con el Nacional, ni siquiera figuró entre la lista de convocados, se habló de una posible indisciplina en el cuadro albo por un supuesto incidente en un entrenamiento de Liga de Iquito, pero lo cierto es que Edison Vega se pronunció y dijo, lamentablemente existen medios que informan mal, buscando dañar la relación que existe entre compañeros, incluso manifestando actos de indisciplina de mi parte, poniendo en duda mi ética profesional, que a lo largo de mi carrera siempre ha sido con responsabilidad y mucha humildad. Correcto. A ver, ¿cuál era la versión? La versión indica, o una de las versiones indica, que es muy chistosa la versión, porque dice que Vega se dio de puñetes con Aguirre y con Aníbal Chalá, gente que le supera en peso, en porte, incluso llama la atención que no haya estado en la lista de convocados, como bien dice Rodrigo Martínez, pero no sé qué opinión les deja este tuit de Vega, y ya empiezan a aparecer estos rumores, estas situaciones de mala relación en Liga, justo en el momento en que Liga está jugando tan mal. Bueno, suele pasar que cuando los equipos se empiecen a descomponer, abundan los chismes, pero el problema de Liga no son los chismes, el problema de Liga es que parece que ahora sí, al respeto se le está acabando el crédito, pero además parece que ahora sí está demostrado de que no se escogieron bien a los refuerzos de Liga, los jugadores no le rinden, simplemente no le rinden, y esto le va a costar caro a Liga, Liga no está en zona de clasificación, Liga no está de favorita para entrar a la Copa Libertadores, pero no hay tiempo, digo, falta tiempo. Yo creo que hay tiempo, pero cada vez, creo que ya vamos unos buenos programas diciendo, hay tiempo, hay tiempo, yo creo que ya vamos con el torneo bastante avanzado, ya son nueve partidos, y Liga no ha jugado bien ninguno, no ha jugado bien ningún partido en el año, excepto el que le gana Peñarol en la Copa Libertadores. Y el de Guayaquil City, que es el último partido que gana. Pero digamos que Guayaquil City lo planteó tan mal, que ese era imposible no ganarlo. Pero le mostró contundencia. Le mostró a un equipo que, claro, pero es como Brasil con Andorra en esa ocasión, Liga estaba completo, Guayaquil City no tanto. Yo creo que, repito, ya se le está acabando el crédito, tiene realmente que hacer un esfuerzo para rescatar al equipo. El equipo no le funciona, no le camina. Nacional, Nacional hemos venido diciendo que ha jugado muy mal todo el año. Nacional con poco le complicó a Liga, pero Nacional no fue un... El mejor partido del Nacional. Es el mejor partido del Nacional. Yo también creo que es el mejor partido del Nacional, pero con poco, de todos modos, de todos modos. Le llegó más a Liga, en Liga se esmeraba, le costaba muchísimo llevar la pelota al arco rival. En cambio, el Nacional en dos pases ya estaba en el arco del Liga. Entonces, yo creo que Liga sí tiene un gran problema, que se llaman los jugadores. ¿Cómo lo ve, Alex? A ver, Alejandro ataca la cuestión de la conformación del equipo. El año pasado, al repito, le dejaron armar al equipo, pero esa vez le funcionaron los refuerzos. Ahora, tiene más carta libre por ser campeón a ocho refuerzos, más la imagen y semejanza, excepto Chicaiza, pero no le están funcionando los refuerzos. ¿Qué pasa con Liga? La clásica pregunta, ¿qué pasa con Liga? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es un mes perdido prácticamente para Liga, un mes y medio perdido, con los ocho partidos sin ganar. A mí me parece, a diferencia de lo que dice Alejandro, más bien un problema de alternativas en el juego del equipo. Repeto, todos conocen el esquema de juego de repeto, y el año pasado el esquema de repeto era totalmente reconocible. Tú repetías la alineación de memoria, salvo los zagueros que se le lesionaron en el segundo semestre, pero aún así lo repetías de memoria. Este año no sabes cuál es la alineación titular. El domingo salió con dos delanteros en punta, cuando por lo general jugaba un solo delantero, rodeado por dos extremos y un media punta, como Johan Julio o Chicaiza en ocasiones. Esta vez, repeto, no logra armar un esquema definido. No se sabe la alineación con la que va a salir Liga. También hay este problema de los jugadores que van a la banca, los que no. Por ejemplo, se quedó Edison Vega en la banca de suplentes, ni siquiera entró a la banca de suplentes. Pero Vega tampoco es que te iba a solucionar nada. Pero es un fijo en las alineaciones, de repeto. Son ocho partidos en la temporada que ha jugado Vega, tres de los cuales en la Copa Libertadores es el capitán del equipo Albo. Yo también estoy un poco de acuerdo con Alex. Creo que son fallas en la conformación del equipo y que algo está pasando dentro del Camerino. No puede ser que los dos volantes de Liga de Quito, en este caso Intriago y Orejuela, que fueron dos de los jugadores más destacados del título del 2018, ahora exhiban un nivel tan bajo como ha sido, al menos los dos últimos partidos, tanto el del Nacional como en el partido de Copa Libertadores contra el Peñarol de Uruguay. Pienso que también hay un problema con Rodrigo Aguirre, un delantero que ciertamente le ha salvado dos veces a Liga de Quito con los dos goles que ha marcado, pero que no deja de ser polémico. Ayer volvió a ser expulsado, será ausencia en el duelo contra Emelé. Entonces sí me quedan dudas acerca de que creo que hubo equivocaciones tanto en la conformación del equipo como que hay problemas ahora en el Camerino de Liga de Quito. Esperemos que esta mala racha no nos traiga de vuelta a una Liga del 2016 de Borji, a una Liga de Munua del 2017, donde sí se evidenció que había un problema en el Camerino y un problema con los fichajes que se traían. Ahora, ¿cuánto puede intervenir un dirigente que es finalmente el que pone la plata para decir no me contrates tanto jugador así de tu estilo porque tú te puedes ir? Le dieron crédito total, obviamente Liga no quedaba campeón desde el 2010 y creo que, de repente, se lo ganó. Pero sin embargo, ahora que no empieza a funcionar, volvemos a hablar de este problema de darle tanto crédito a un ejecutivo fusible, como un entrenador. Bueno, lo que pasa es que también siempre hay un margen de apuesta. Uno apuesta a hacer unas determinadas contrataciones porque aspira a algo. No se puede predecir el futuro. Sin embargo, lo que se puede hacer es establecer ciertos esquemas, se piensa que va a funcionar de determinada manera porque el técnico así lo ha planificado. Lo que pasa es que en esta ocasión no solo que los nuevos refuerzos no están rindiendo, sino que, como decía Rodrigo, algunos jugadores que fueron clave en el triunfo de Liga del año anterior ahora no aparecen. Orijuela es asombrosamente increíble. Se puso mucho dinero para que se quede. Para eso era mejor que lo dejen irse a Brasil, por ejemplo. Intriago también. Intriago había anunciado que se iba. Se iba, ya estaba fuera del equipo. Otra vez hubo una negociación. Se puso dinero, mucho dinero y se quedó. Y entre los dos no hacen uno. Es increíble. Yo estoy asombrado del bajo nivel de los jugadores. Pero jugadores, hay que decirlo, que el año pasado brillaban, que fueron los más destacados. Y de hecho los tres han estado en selección nacional. Es una cuestión de momentos. Claro, eso se dice. No hay malos jugadores. Hay malos momentos de los jugadores. Pero coinciden muchos. Coinciden muchos malos momentos. Claro, es quizás Chicaiza, el jugador que más fallaba en Liga de Quito, del que más esperaba. Y bueno, ayer tuvo una actuación de estancada porque arma la jugada del segundo gol de Liga de Quito, el gol anotado por Muñoz. Entonces también hay que estar de acuerdo que son de momentos. O sea, yo creo que Chicaiza ahora por el momento no debe ser titular. Pero poco a poco estas actuaciones lo hacen, ganarse un poco los puestos, sobre todo en una liga tan irregular, y a la que le restan dos partidos en las Libertadores, que está obligado a ganar, porque si no se queda fuera del torneo, no le sirven más resultados. Eso está como complicado. ¿Querías acotar algo, Alex? Parece que hay un agotamiento deportivo y mental, ¿no? También, pero cuando intentas en ganar, ganar, y no te sale, y no te sale, y te ofuscas, te ofuscas, y van muchas fechas. Entonces, también parece que hay un agotamiento entre los jugadores de élite. Pero el jugador de élite debe saber en qué institución está. Por ejemplo, el señor Bustos debe saber que en Barcelona la presión por ganar, la presión mediática va a ser continua. Entonces, uno sabe dónde está ubicado. Porque Barcelona está en medio tablero, no está arriba, claro. En Liga pasa igual, o sea, es como, tiene una hinchada que presiona, tiene una dirigencia, que también hace una inversión importante y que querrá obtener los resultados. Entonces, me parece que, si bien entiendo tu argumento, el jugador debe convivir con ganas, y por eso está en la alta competencia, por eso gana los sueldos que gana. No sé si revisamos tablas de posiciones, Rodrigo. Sí, vamos a revisar cómo van las tablas de posiciones del campeonato ecuatoriano. Bueno, independiente del Valle, que es la sorpresa del campeonato, es del puntero. Nunca hablamos de independiente nosotros. Con 22 puntos, 9 de gol diferencia. Delfín también, en segundo lugar, una excelente campaña, 19 puntos, 9 de gol diferencia. Más atrás, Macarabá, Católica, y recién ahí aparece Barcelona con 15 puntos, Olmedo 14, Deportivo Cuenca 14, Liga 13 puntos, casi raspando el... Aucas, que juega hoy contra Fuerza Amarilla, puede superar a Liga de Quito, a Deportivo Cuenca y a Olmedo, con 13 puntos, de Melec, que no camina con Soso, Soso se marchó ya de Melec, con 13 puntos. Más atrás, Guayaquil City 10, Muchugruna 9, técnico universitario 7, el Nacional realmente todavía le cuesta mucho, 6 puntos, Fuerza Amarilla 4, y América, el único equipo que no ha ganado en el torneo ecuatoriano, 3 puntos. Con el sino de que siempre pierde en los últimos minutos. Nosotros revisemos la próxima jornada, un poco para que la gente vaya armando su agenda, partidos desde viernes, viernes es feriado, ¿no? Viernes de feriado, efectivamente, Pablo, viernes de feriado, Olmedo versus Deportivo Cuenca, 19-15, sábado 20 de abril, América versus Aucas, luego se jugará Universidad Católica versus Guayaquil City, y el partido de la fecha, diríamos, del sábado, 17 horas, Liga de Quito versus Emelec. Tenemos el domingo también 3 partidos, Fuerza Amarilla, con Ramón Xucruna, Barcelona, Delfín, el duelo al que hacíamos mención, y Macará Independiente del Valle, un duelo de equipos que están peleando arriba. El lunes se cierra la fecha con un partido técnico universitario, el Nacional, un partido entre los colistas. Viernes Santo, van a jugar Olmedo, con Cuenca, se van a convertir en bacalaos, y se bañan, seguramente, es algo que antes no pasaba, ¿no? Y los equipos que jugaban en Semana Santa, generalmente había una, no sé si una maldición o algo, pero generalmente no les iba tan bien, ahora han cambiado los tiempos, y está planteado este partido, Olmedo Deportivo de Cuenca, vamos a la ronda de conclusiones, vamos a empezar con Alex Puruncajas, nuestro invitado especial, ¿qué tiene que decirnos? ¿De qué no hablamos? Hemos hablado de Soso, por ejemplo, pero, ¿qué tiene que decirnos en esta tarde Alex Puruncajas? Bueno, lo que tú mencionabas, también la campaña de Independiente, resaltarla, hasta el momento es el puntero, y se viene un partido de dos equipos que andan mal, Liga, Melec, que se enfrentarán el fin de semana, entre ellos, a ver cuál es el que está peor, y una victoria les podría enderezar su rumbo, en lo que resta del campeonato. Correcto, muchas gracias a Alex por el aporte, por estar aquí con nosotros, vamos ahora con Alejandro Liva de Neira, y sus conclusiones. Bueno, no hemos hablado de Independiente, es una pena, pero tampoco hemos hablado de Almada, no hemos señalado que Almada, se despidió con una goleada, este fin de semana, Almada es muy interesante, porque después de una gran inestabilidad en Barcelona, por fin hubo un técnico que se quedó más de tres temporadas, un técnico que ganó un título, que hizo una muy, muy digna Copa Libertadores, y que le dio muchas alegrías a la afición canaria, más alegrías que decepciones, en realidad su eficiencia supera a las derrotas, y va a ser muy difícil que Barcelona obtenga, o encuentre un técnico que comprenda tan bien, tan bien al hincha canario. Almada también cometió excesos, una vez escupió a un detractor, por ejemplo, salió con excusas absurdas, como le echaba la culpa a los rayos UV, a la altitud, luego al cambio de horario, luego a que no le informaban, Almada se va agotado, agotado de una dirigencia que ya no da más, en realidad, entonces agotado de pelear con cosas absurdas, como perder en el escritorio, partidos ganados en la cancha, hacen que Ecuador en general pierda un técnico interesante, que pudo ser incluso para selección en algún momento. Hay que reconocerle a Almada, aparte de lo que tú apuntas bien Alejandro, la cuestión del estilo, para mí es importante, cómo le hizo jugar por momentos a Barcelona, y cómo contagió de su discurso finalmente a la gente, a la gente me refiero a su plantilla, desde el hecho de plantearse y jugar, sobre todo en esa Copa Libertadores, en donde le jugó de igual a los equipos brasileños, le tocó coincidir con muchos equipos brasileños, y realmente mostró muchísima solvencia, vamos con las conclusiones de Rodrigo Martínez. Bueno, pues dos técnicos que ya se van del campeonato ecuatoriano, y precisamente los dos equipos grandes, Almada se va de Barcelona, Soso se fue de Mele, que muy mala campaña, mal inicio para el técnico argentino, que no dio más con el equipo, no pudo renovarlo, no actuó bien en la Copa Libertadores, no sumó buenas sensaciones en el torneo ecuatoriano, y qué pasará ahora con Liga de Quito, será que le tienen paciencia, repeto, después de tantas fechas sin ganar. Pero bueno, vamos analizando lo que irá en la semana, tendremos partido independiente del Valle, se enfrenta a Unión de Santa Fe, este miércoles en el Estadio Olímpico Atahualpa, partido por la Copa Sudamericana, recordemos que en la anterior fecha, que se jugó allá en Santa Fe, perdió 2 a 0 independiente del Valle, y bueno, tendremos otro partido incluso anecdótico, Mujurruna jugará su primer partido como local en la Copa Sudamericana, tras el empate obtenido en Chile, y se enfrentará este jueves a Unión Española. Correcto, gracias Rodrigo Martínez, es verdad, hay mucho, mucho fútbol, hay primer partido en Echa Leche, la taquilla de Independiente del Valle irá para causas benéficas, sobre todo para los niños del VAC Ortiz, así es que se espera una presencia masiva, somos los falsos nueve, he estado junto Alex Puruncajas, Alejandro Rivadeneira y Rodrigo Martínez, volveremos la próxima semana para analizar lo que nos deja el campeonato ecuatoriano de fútbol, que tengan ustedes buena tarde. Gracias.